Bueno, buen día. En nombre del Foro Rural y Humberto Osorio, planeamiento de consultoría, damos la bienvenida a todos los participantes. Les agradecemos haber venido. La verdad que si ustedes repasaran la lista de participantes se sorprenderían por lo diversa que es, por la geográficamente de todo lo que cubre. Tenemos participantes de toda Latinoamérica. Estamos en el primer curso intensivo de Pastoreo Guacén, organizado por Foro Rural y Humberto Osorio, planeamiento y consultoría en la ciudad de Salto. La verdad que estamos muy contentos porque tuvimos una muy buena convocatoria. Estamos en el primer día de curso, que va a consistir en dos días de salón de teórico y después un tercer día de visita a campo a establecimiento María Blanca en Corrientes Argentinos. Uruguay ha sido uno de los últimos países de las Américas donde el Pastoreo Guacán ha cogido fama y aplicación. Pero ahora Uruguay no anda más en la velocidad normal, anda en la velocidad de la luz. Hay proyectos de pastoreo racional e interés por el sistema en todos los departamentos del país. Y eso me alegra mucho porque Uruguay tiene condiciones excepcionales para hacer progresar una ganadería a base de pasto. Y de este tema estamos tratando aquí los temas de los gases de efecto invernadero y cómo la ganadería se comporta delante de este hecho de tanta importancia en todo el mundo. Hemos tratado de la degradación de las pasturas y ahora estamos tratando de la utilización racional de las pasturas y los fundamentos del Pastoreo Guacán para que los ganaderos tengan más animales por hectárea y tengan más renta y de esta manera puedan progresar y que sus hijos tengan un futuro promisorio en la ganadería. Me parece fundamental, de vital importancia, ya que hoy está siendo cada vez más desafiante el trabajo en el sector agropecuario, más que nada en la ganadería, pero estas herramientas son las que ayudan a explotar al máximo el potencial que tiene la ganadería del Uruguay, que es brutal. Según lo conversado aquí, todos tenemos la misma problemática, que son los bajos porcentajes de ganancia, todos tenemos que innovar, todos tenemos que aumentar la eficiencia, que es lo más importante, todos, según lo conversado aquí con colegas, compañeros, todos estamos sujetos a los precios de los frigoríficos. Nosotros somos vendedores de commodities, sufrimos mucho de ese problema y no hay de otra que subir la eficiencia productiva para llegar a buenos resultados para cualquier empresa agropecuaria y ganadera, eso es más el fin y además esto se está globalizando, Argentina, Paraguay, Uruguay, se está intensificando la ganadería, se está modernizando la ganadería, se está achicando por los costos y evidentemente subir la eficiencia y más bien eso es el gran interés que tuvimos para estar acá. Yo estaba esperando un curso con este perfil y bueno me vine a salto y encontré lo que estaba buscando. Difundir y tratar de que esa difusión llegue a que el productor la pueda aprovechar es muy importante. Me parece que Foro Rural lo que está logrando con esta iniciativa es juntar a la gente más que nada con un mismo objetivo y un mismo fin, que es con un mismo interés más que nada, que es justamente tener gente con quien tratar los problemas que hoy están surgiendo y que cada vez son peores. Como un Mercosur, un Foro Mercosur Rural, es buenísimo la idea en compartir experiencias, justamente datos. Precisamos que estas iniciativas prosperen porque ayudan, es fundamental capacitarse, intercambiar, que las experiencias lleguen, que los productores no tengan que hacer por sí mismos toda la experiencia. Que podamos aprovechar de lo que ya están haciendo, de los conocimientos que existen, de los asesores, que podamos capitalizar todo eso. Gracias. 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 Gracias.